En Cali hay total normalidad en la prestación de todos los servicios, colegios públicos, colegios privados. Hoy los estudiantes están recibiendo clases, también la alcaldía se encuentra funcionando de manera normal. Todos los servicios se están ofreciendo hoy viernes pese al decreto de día cívico del presidente Gustavo Petro. A nivel Valle también todos los municipios están funcionando con normalidad y la gobernación se encuentra también funcionando con normalidad. La Universidad del Valle sí ha suspendido clases, acatando entonces este decreto y las entidades del SENA, las regionales en toda Colombia, también se encuentran sin clases. Hoy no estarán laburando en medio de este día cívico. Vamos a conectarnos con nuestro periodista Nicolás Chamorro, quien se encuentra desde el Colegio José María Carbonell, en donde ya en dos oportunidades, ya es el segundo día, donde se registran protestas y plantones por la falta de docentes. Nicolás, adelante, ¿qué pasa hasta ahora? Buenos días. Cáter, en nuestros digitales, muy buenos días. Efectivamente, pues se trata del Colegio José María Carbonell. Los estudiantes, como ustedes ven de fondo, han decidido salir a protestar por la falta de docentes. Una problemática que se ha visto muy latente en este inicio de año en los colegios públicos de la ciudad de Santiago de Cali. Es por eso que a esta hora se atiende el coordinador del colegio, Arnulfo Fajardo. Coordinador, muy buenos días. Cuéntenos, ¿qué es lo que está ocurriendo con la institución? Muy buenos días. Pues los muchachos han realizado una protesta desde el día de ayer en la que nosotros estamos acompañándolos porque indudablemente sus razones son justificadas. En diciembre del año 2023, el Consejo Nacional del Servicio Civil realizó un concurso para nombramiento de docentes y directivos docentes y se ubicaron varios profesores en diferentes instituciones, pero a la fecha, ya hoy 19 de abril, no se ha reemplazado a esos docentes en las instituciones educativas. En la institución José María Carbonell, en este momento necesitamos un profesor de física y tecnología, un profesor de ciencias sociales, y nos preocupa muchísimo que carecemos de un docente primero de primaria para una de nuestras sedes. Hay que decir que esta problemática no es solamente la institución educativa, sino que es una problemática de ciudad, ya que conocemos de instituciones que carecen de 10, 12, hasta 14 docentes en Cali. Coordinador, de esos docentes que usted me habla, dos son de bachillerato y uno de primaria. Difícil porque es que esa institución, Cátedro de Estudios Digitales, es la primera en el ICFES en todo Cali. Todavía los estudiantes están preocupados y eso es lo que solicitan. Sí, la institución José María Carbonell, desde el año 2018, ha sido reconocida como una de las mejores instituciones en el Valle del Cauca y la primera institución en Cali en resultados en pruebas a ver. Adicional, tenemos un proyecto de mediación que es modelo a nivel nacional. Entonces, eso genera que nuestros niños estén muy interesados en obtener buenos resultados y es por eso que los muchachos de décimo y once están angustiados por la ausencia de sus profesores de sociales y de física, porque también están pensando en el acceso a la universidad y en el cierre de la mejor manera de estos procesos. Coordinador, cuando ustedes han solicitado a esos docentes, ¿cuáles han sido las respuestas que ustedes han obtenido? Nosotros hemos evidenciado este proceso, los directivos hemos escrito en varias ocasiones a la Secretaría de Educación. Hemos buscado información también a través de las redes sociales con las que cuenta la Secretaría de Educación, pero la respuesta que se da es que se están desarrollando los procesos. El asunto es que estamos en el cuarto mes del año y además de esta situación de docentes, se presenta el caso de que nuestra institución tiene niños con discapacidad auditiva. Nuestros niños sordos normalmente pueden acceder a la información que les brindan sus docentes a través de los intérpretes, pero resulta que nuestros intérpretes fueron nombrados en el mes de marzo, es decir, un mes después de haber comenzado el año. Entendiendo que hay una política de inclusión, no tiene sentido que estas personas hayan sido nombradas en el mes de marzo y su contrato termina el 30 de abril, donde vamos a repetir la historia para nuestros niños sordos que van a quedarse sentaditos allí sin saber de qué están conversando los demás. Cumplió ya más de tres meses en esta situación, ustedes ya llevan cerca de dos, tres días con la protesta. ¿Qué piensan ahora seguir? ¿Van a seguir con la protesta? ¿Cómo van a hacer? No, digamos que lo que están buscando nuestros estudiantes son respuestas. Es decir, ellos conocen, porque primero ya han tocado las puertas de sus docentes y los directivos, ellos conocen que hay un proceso burocrático que es necesario realizar para que se dé solución a esto. Entonces, la primera intención es visibilizar una problemática, porque ellos sienten que la Secretaría de Educación de Cali los tiene olvidados, pero también nosotros como institución estamos interesados en procesos de calidad educativa y sabemos que hay muchísimos riesgos de tener los niños por fuera de la escuela. Entonces, la idea es que el próximo lunes se vuelvan actividades normales. Lo que ellos esperan es que, esperaban al menos que ayer, o por lo menos en la mañana de hoy, se acercaran a algunos miembros representantes de la Secretaría de Educación, al menos a darles razones sobre por qué se están presentando tantas situaciones. No tienen, por ejemplo, vamos recordando cosas en el diálogo, no tienen psicóloga, apoyo psicosocial, no ha sido nombrada. Y esas personas sí no han sido nombradas y no han llegado a la institución. Entonces, miren todas las carencias que vamos detectando a medida que vamos conversando. Coordinador, muchísimas gracias. Entonces, son tres docentes, dos de bachillerato, uno de primaria y una psicóloga, los que hacen falta aquí, perdón, en esta institución educativa y es lo que exigen precisamente todos los estudiantes. Entonces, Katherine, yo los voy a dejar un momentico con las imágenes de cómo es lo que está adelantando a esta hora. Esas son algunas de las pancartas y de los mensajes que ellos están solicitando. Quieren atención por parte de la entidad municipal y eso es lo que solicitan, Katherine. La emisión de la 1 de la tarde, ampliación de esta y pues más informaciones. Nicolás, gracias. Esperemos entonces una pronta solución para los estudiantes. Recordemos que la Secretaría de Educación de Cali en algún momento en entrevista 90 minutos a primera hora aseguró que estaban en proceso de contratación y que había más o menos 86 docentes que todavía no habían sido posesionados en sus cargos.